Este es un video tutorial para desarrollar y desarrollar algunos componentes del gabinete y este equipo está confirmado por su servidor Juan Eduardo León Carlos Gregorio Carlos Arturo Y Fernando Y Carlos Vamos a empezar por quitándole el truco duro Este es un colector y el Este es un colector de cuartos terminales y también Este es un colector de CD y DVD donde se inserta Y aquí este escale es IDE y aquí en los cuartos terminales es IDE también donde se va ensamblando Yo voy a ensamblar el disipador Este sería el disipador Y el microprocesador está abajo del disipador Este cuadrito que es el que ven aquí Aquí está Y el microprocesador va insertado dentro del zócalo o zócalo Si te enfocas, 난 cozinze No sabía, ni que ven aquí Y el microprocesador va mezclar Y el microprocesador va convertir. Tú y vamos?, Te adoro Te adoro Edigo Me Y Lo Os Se Pues yo puedo ensamblar la memoria RAM Puede estar bien Bueno, voy a ensamblar el abanico Estoy haciendo este, voy a poner aquí el abanico Ahora voy a ensamblar el abanico Ahora voy a poner aquí 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 el abanico Bueno, este sería el video Espero les haya servido Gracias Gracias Gracias